No mucha gente tiene acceso a la Central de Efectivo de Colombia, a la fábrica, donde se imprimen, se cortan, se empacan y se distribuyen todos los billetes que circulan en nuestro país. Leonardo Villar, el gerente del Banco de la República, muy serio y muy majo, sin un peso en el bolsillo, eso sí, aceptó un recorrido para celebrar el centenario del banco. Y sí, la plata no da la felicidad, pero ayuda mucho. Es una fábrica donde se producen los billetes que tienen todos los colombianos en su poder. Todos los colombianos tienen mucho o poquito, pero tienen algo de billetes en su poder. Se dañan con alguna frecuencia y hay que estar produciendo, se producen anualmente mil millones de billetes, más o menos. No es una cara conocida para la mayoría, pero debería serlo. Leonardo Villar Gómez es el gerente del Banco de la República, el hombre de la plata. Lo sacamos del edificio de la Jiménez con séptima y nos encontramos en Ciudad Salitre, en Bogotá, en la fábrica donde hacen los billetes que circulan en el país. Somos 50 millones de personas. Se produce para cada colombiano 20 billetes al año. Entrar a la central de efectivo es complicado. Hay que pasar varios filtros de seguridad y sobre todo vaciar los bolsillos. No puede entrar ni una sola moneda, mucho menos un billete. Llegamos sin 5. Las medidas de seguridad que tienen ustedes en el banco son excepcionales. Por supuesto, porque es que los riesgos son enormes, porque la cantidad de billetes emitidos y no emitidos es gigantesca. Entonces el riesgo de un fraude, de que alguien entre a la casa de papel, es un riesgo cierto. Y por eso hay que tener todos los mecanismos de seguridad. Aquí con altísimos estándares de seguridad se imprime, se almacena y se distribuye todo el efectivo que circula en nuestro país. Me dejó pensando en la casa de papel de Jiménez. Uno ve esa, usted ve esa serie y queda, eso es lo peor que le puede pasar. Sí, fue muy simpática, pero como película, afortunadamente es ficción. O tan ficción, porque en estos 100 años el banco no ha estado exento de robos. Un par casi tan excéntricos y dramáticos como la famosa serie de televisión. Ha habido robos en sucursales que fueron importantes, fueron importantes y afectaron al banco y afectaron obviamente el prestigio. Y alguno afectó incluso la credibilidad en los billetes, porque el robo condujo a cambiar unos billetes recién emitidos. Para recuperar la credibilidad en los billetes, porque la gente decía, yo no sé si es de los robados o no los robados, que lo van a recibir o no. En paso, en abril del 77, los hermanos Sendales usaron una panadería como fachada, cavaron un túnel de 50 metros y saquearon la bóveda. Se llevaron 82 millones de pesos, que hoy serían algo así como 22 mil millones de pesos. Los topos cayeron después. Y el robo al Banco de la República en Valledupar en octubre del 94. Se llevaron 24 mil millones de pesos. Casi toda la banda pagó cárcel. El dinero y los sujetos fueron retenidos en el centro de la ciudad. Fue tan grande que se recuerda como el robo del siglo. ¿Y los billetes colombianos, diría usted, que son billetes seguros? Billetes muy seguros, muy seguros. Obviamente, los esquemas de seguridad son complicados de hacer. Y por eso se hacen mucho más esquemas de seguridad para los billetes de alta denominación que para los pequeños. El billete de 50 o de 100 tienen ventanitas transparentes, por ejemplo, o cambian de color ante ciertas posiciones. Pero esta central parece un búnker infranqueable. Aquí son los billetes nuevos, pero al banco llegan al día miles y millones de pesos de los bancos. Esta es la fábrica, pero también la llamamos la central de efectivo, porque maneja toda la operación de Bogotá, del centro del país. Entonces, los bancos mandan sus camiones blindados con billetes viejos. Los traen acá para acreditar sus cuentas. Acreditan con esas consignaciones de billetes viejos. Y cuando necesitan billetes nuevos, los... ¿Y eso llega como se imagina uno? ¿Una bolsa, los costales, los billetes? Uno de los camiones, hay unos puestos especiales aquí en este edificio para donde entran esos camiones. Se montan en unas especies de carritos que son realmente unos robots que andan solos por acá. Ellos detectan por dónde pueden andar y los llevan a las bóvedas. ¿Y estos billetes nuevos, cuando salen de aquí cortados para otras regiones de Colombia, en qué se mueven? Típicamente en avión. Hay unos vuelos muy, muy vigilados. La verdad, el gerente y todos tenemos otras preocupaciones más urgentes. La seguridad aquí está controlada. Lo que nos preocupa mucho es el valor del dinero. La plata no alcanza. Exacto. Y la mejor manera de que alcance la plata es que la inflación la logremos bajar. Porque si tratamos de hacerlo alcanzar, bajando la tasa de interés y emitiendo más dinero, entramos en un círculo vicioso que se convierte en terriblemente perverso. Estamos en dos dígitos todavía, pero eso ha sido resultado de unas circunstancias internacionales muy específicas posteriores al COVID y claramente ya estamos en una tendencia de volver a una inflación de un dígito. Y acorde con una meta que tenemos, que es que la inflación no sea superior a 3%. Exacto. ¿Ese es el mejor escenario? Ese es el mejor escenario. Se nos dice, pero ¿por qué se concentra tanto en que la inflación sea de 3% a largo plazo y no piensa más en el crecimiento? Entonces, no, es precisamente porque pensamos en el crecimiento económico, precisamente porque pensamos en el empleo, que es tan importante volver a tener una inflación así de bajita. ¿A Petro no le gusta que se suban las tasas? Él ha sido muy respetuoso con la independencia del banco y él ha repetido una visión que yo se le oí directamente alguna vez y es, él hizo parte de ese consenso que tuvo el M19 con los dos partidos tradicionales en 1991 para crear un banco central autónomo, el Banco de la República, y lo ha respetado. Eso no significa que, como todos los presidentes, todos los anteriores al presidente Petro, también en algún momento criticaron la política de tasas de interés del banco. Estamos aquí en el corazón de la... En la imprenta huele, claro, a tinta y es sorprendente que uno no se siente en una fábrica en plena actividad. Es un proceso industrial impecable, pulcro. Es muy emocionante, es muy estimulante ver cómo trabajan acá y cómo un proceso industrial puede ser tan limpio, tan organizado y tan importante para toda la sociedad. El dinero no lo es todo ni da la felicidad, pero ayuda. Y a Villar se le ve contento caminando por la fábrica de billetes como si fueran de él. ¿Cuál es el billete en Colombia que más circula? El de dos mil es el que más circula y después, curiosamente, el de cincuenta mil. El de cien mil está empezando a moverse mucho desde hace un par de años, pero el de cincuenta mil representa casi el cuarenta y cinco por ciento de los billetes en circulación. Nosotros producimos la cantidad de billetes que la sociedad requiere, que es la que necesita. Justamente estaban imprimiendo el billete de veinte mil pesos, un homenaje al presidente Alfonso López y a la Mojana, al sombrero huelteado y al anón. Aquí están produciendo billetes de veinte mil pesos. Se producen planchas que tienen en cada una cincuenta billetes. Una de las cosas que los colombianos se preguntaron mucho hace unos años fue porque estábamos haciendo un poco más chiquitos los billetes de dos mil y de cinco mil. La razón es simplemente para economizar un poquito de papel. En esos billetes de baja denominación caben sesenta en una plancha. Villar es tímido, amable, un economista puro. Cum laude de los Andes, profesor, ha transitado por el Fondo Monetario, FEDESARROYO, BANCOLDEX, AsoBancaria, el Ministerio de Desarrollo y varias juntas directivas y siguió haciendo camino al andar hasta llegar a un cargo que parece hecho a su medida. Entré de codirector hace casi veinticinco años. Yo he sido muy juicioso, muy trabajador, eso es verdad, pero mucha gente ha sido muy juiciosa y muy trabajadora y no ha tenido las oportunidades que yo he tenido. He tenido mucha suerte, las personas que me he encontrado a lo largo de la vida, que me han apoyado y eso fue una parte de lo que me ayuda a estar donde estoy. Porque más vale suerte que dinero, dicen por ahí. Hoy ocupa la silla del primer banquero de Colombia y tiene el honor y la responsabilidad de presidir el centenario del banco. Hace cien años nació esta institución desconocida para muchos, pero vital para todos. El Banco de la República nació después de una misión liderada por un americano, Edwin Kemmerer. Tuvimos una de las primeras experiencias en el mundo en hiperinflación y eso quizás hizo que nos volviéramos interesados en tener una sociedad más organizada y ser más cuidadosos con el tema de la emisión. En los años 20, les recomiendo crear el Banco de la República, crear la superintendencia financiera, superintendencia bancaria en esta época que hoy es la financiera y crear la Contraloría General de la República. Esas tres instituciones existen desde hace cien años y han sido fundamentales para darle una institucionalidad a Colombia que creo que le ha servido mucho. ¿Sigue siendo optimista? Yo soy optimista. Finalmente siempre hemos tenido problemas y ojalá no los hubiera, pero finalmente el mundo ha venido progresando y la economía colombiana viene progresando. Colombia, a mediados del siglo pasado, era un país muy pobre, era un país realmente aislado, pobre, con muy baja educación. Una de las dignidades del gerente del banco es firmar los billetes. Bueno, algún día estará ahí la suya y siguen la firma. Algún día. Pronto su autógrafo pasará de mano en mano. Mis hijos se la pasan preguntándome qué es lo que hago, porque nada, que sale un billete con mi firma. Es un proceso largo porque los billetes se imprimen por series, y son series... Larguísimos. Entonces depende de cómo se van agotando los que ya vienen con las firmas anteriores. Pues es un honor, creo que me asusta un poco más de lo que me muestra, porque tengo una firma tan fea que creo que voy a dañar los billetes un poquito. Además de tener buen sentido del humor, es un gran lector, herencia del amor por los libros que le inculcaron sus papás. Yo viví de niño alrededor de la librería y que era donde trabajaba mi mamá y mi papá llegaba allá por las noches a ayudar. Los libros, la economía y la música, que siempre lo acompañan. La música siempre nos gustó. Y entonces mi papá y un grupo de amigos tenían un grupito y se reunían todos los domingos a tocar. Y eso lo heredamos nosotros después. ¿Y usted qué toca? Pero todos tocábamos flautas, flautas barrocas. ¿Y toca todavía? Uy, de vez en cuando, pero sí, de vez en cuando lo hacemos. Cuando alguno de mis hermanos que vive en el exterior viene, aprovechamos y tocamos un rato. Leonardo Villar tiene 64 años y forma parte de una camada de economistas exitosos, tradicionales, y se ha empeñado en inyectarle juventud al banco para no quedar en saldo en rojo con las nuevas tecnologías. Una de las cosas más importantes cuando uno se va volviendo viejo es reconocer que necesita la ayuda de todas esas personas más jóvenes que conocen las tecnologías, que saben cómo se hacen las cosas hoy. Y en el banco estamos haciendo procesos que van a ayudar mucho a la modernización del sistema de pagos. Creo que la chequera ya parece como de otra época. Yo tengo una chequera por ahí guardada. Sí, exacto. Y el otro día no me puede acordar dónde la había guardada porque no la uso hace muchos años. Ya no se usa la chequera. Llegaremos al momento donde los billetes ya serán historia. Hay una discusión sobre los billetes porque hay quienes dicen que yo quiero tener algún mecanismo de pagar con la anonimidad que me permitía el billete. Hoy lo más importante es consolidar un sistema de pagos inmediatos digitales. El banco no solo fija las políticas monetarias, cambiarias y crediticias, emite billetes, fija las tasas de interés y controla la inflación. También es una red cultural gigante. La biblioteca Luis Ángel Arango y 21 bibliotecas públicas más, cinco centros de documentación, tres áreas de consulta remota y siete museos del oro. El de Bogotá, la joya de la corona. El banco compraba oro porque el oro era parte de las reservas internacionales y le empezaba a llegar la gente con oro a vendérselo al Banco de la República. Y en algún momento le empezaron a llegar obras precolombinas maravillosas al banco por allá en los años 30 y 40 y obviamente los gerentes de la época, de los funcionarios del banco en la época dijeron esto no es para fundir y convertir en lingotes, esto es una obra maravillosa que hay que empezar a acumular. Inicialmente se acumularon unas vitrinas dentro de las oficinas del banco y después dijeron esto se tiene que convertir en un museo. El dinero y la belleza son difíciles de ocultar, dice el dicho. Por eso las joyas y las obras de arte del banco las podemos ver todos. El banco conserva una de las más grandes colecciones de arte del país, además de la Casa Botero, que pertenecen a todos los colombianos. Hay un museo de historia del arte colombiano que también es administrado por el banco, hay un museo de arte moderno donde se hacen exposiciones. ¿Y usted anda con efectivo? No, a mí no me dejan estar tampoco aquí con efectivo. Ah, estamos acá sin cinco. Y llegó la hora de irnos. Sin cinco como llegamos, pero contentos a pesar de las dificultades por las que atravesamos. Gerente, ¿va a haber un billete conmemorativo de los 100 años del Banco de la República? ¿Billete no, pero moneda sí. Una moneda vamos a sacar, espero que hacia el mes de octubre podamos estar en la moneda conmemorativa. ¡Qué maravilla! Pues feliz cumpleaños, gerente. Que sean muchos años más. Muy honroso estar en el banco en un momento como este, cumpliendo 100 años el banco. Total, gracias. Luego de un turno completo en la central de efectivo y después de haber visto el proceso desde que alistan el papel moneda importado, las tintas especiales, el diseño, las marcas de seguridad, la cantidad de ojos que revisan cada detalle con lupa, las medidas de seguridad, nada más cierto. Hacer plata no es fácil. Por dos años la inflación se ha alejado de la meta del 3% y el banco se ha visto forzado a aplicarle los frenos con una subida importante en las tasas de interés. Pero la buena noticia es que ha comenzado a responder y lleva tres meses a la baja. ¡Feliz cumpleaños al Banco de la República! Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.